Si amigos miren que hermoso lugar acá para venir a pasar unas vacaciones miren aquí rentar estas cabañitas miren que preciosos están mis amigos miren que hermosas están estas cabañitas para pasar una semana o un weekend miren qué precioso miren amigos estas cabañitas las rentan acá para el weekend o para la semana o para lo que usted quiera para el mes para el año cuanto usted quiera mi amigo mis amigos miren aquí están estas cabañitas bien hermosas miren que ellos son los baños allá y estas son las cabañitas aquí miren así está de precioso miren amigos miren qué hermoso está estas cabañitas acá miren y son muchísimas cabañitas hay para allá queremos tomar un vídeo allá aquel lado vamos a regresarnos miren aquí tienen la máquina para limpiar la nieve esa es una cuchilla para la nieve miren así están están las cabañitas acá mis amigos muy preciosas vamos a quitarle el zoom un poquito miren miren hay bastante vegetación por eso no se mira mucho pero miren ese así está amigos aquí va la callecita miren lo que me gusta acá es que miren yo ando caminando acá en este árbol miren amigos un gran árbol este y miren aquí aquí andamos caminando yo sé de aquí les damos saludos a todos los amigos que nos acompañan en cada aventura miren que hermoso está este precioso lugar miren amigos bellísimo miren que hermoso están los pinos miren que precioso pino los que hay acá amigos miren muy hermosos así que que miren así así está así está así estamos en el bosque aquí en quinqueño miren así que miren acá amigos les mandamos saludos desde hermoso quinqueño hemos venido a pasar este fin de semana largo vamos a acampar acá dos días dos noches hoy sábado es la primera y mañana domingo la segunda así que hay mucho que hacer hay un lago que quiero ir a caminar unas cuevas un río y en fin hay muchísimo que hacer acá en este precioso lugar mis amigos así de aquí así de aquí vamos a caminar en este árbol caído miren en este miren que hermoso está ando bien peludo amigos ando pero peludísimo que parece por este changuito miren aquí lo cortaron y aquí continúa así de que desde acá amigos les mandamos saludos muy bien se le quedó la cosa esta para caminar aquí miren es un para caminar bien así de que miren así es como como está amigos acá la montaña que precioso está quinquenio solamente son cuatro horas desde la casa son cuatro horas son dos horas menos que yendo a Tajo y una hora menos que yendo a Mambley así de que miren así está aquí amigos vamos a caminar hacia allá así de que miren allá está el lugar donde a las oficinas de acá de de quinqueño pero hemos andado recorriendo todo alrededor amigos hemos caminado bastante bastante y este está muy muy precioso la verdad vamos a Miren, ahí está el bambi. Ahí está el venadito. Uy, carga un bebé. Ahí está el bebé. ¿Dónde está el bebé? Bambi. Bambi. Hola. Es un venadito cola blanca. Es un venadito chiquito. Al tamaño que ustedes la ven, así mismo la miro yo de la distancia donde estoy. Le he puesto el zoom. Está a 3.7% y miren así. Está muy linda la venadita. Está bien chula. ¿Dónde está el bebé? El bebé salió corriendo para allá. Ah, ahí está. Ahí está el bambi. Bé. Bé. Miren, ahí está el bambi. Está cachorrito. Bé. Así de que miren, amigos, hay venaditos acá en la montaña. He visto muchos venaditos. Pero este es el primero que se dejó grabar. Así de que vamos a continuar con nosotros. Y vamos a dejar que el venadito haga lo de él. Así de que se dejó grabar. Así de que miren, así hasta aquí la montaña. Se fueron los venaditos. Se fueron los venaditos. Y vamos caminando acá en el bosque. Miren, este video es único. Porque la mayoría de gente no deja lo seguro. Y se va a caminar al bosque. Yo sí. Ahí está otro. Ya está otro venado. Ya está otro venado. Siento que... No, 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 no. Miren así. Es como... Como está acá. Ahí andan los venaditos. ¿Vanad? ¿Vanad? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. se lo devoro así que nos vemos en otro video amigos hasta pronto